Chole, 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 chole Pikachu Toche Cunga Disco estreno La Conga Mix Pedro Perea La Conga Pa' la bota, pa' la Vamos a bailar, vamos a gozar Pobo Dijuanito, Pobo Dijuanito Deco Fantoche El de Boricón Rodri Camacón Para el huervo loqui El muchaca Van el de Flavisapo Fantoche Man es maricollete, gracias a Chessy Yo me llamo Para Jerry Pa' la perra vida Fantoche Dijuanito Abuelos 13 de Charpa Maludita La Diabólica Scarty Y la de Boricón Todo mi destroyer Todo mi destroyer Pantoche Porque decir tu nombre Es decir Guerrero Por eso te apoyamos en todo el mundo entero La organización Inalcanzable de Soñe Y la sufre ser Venga siempre Para Paco el Barca Taini El Grapini Chavalito aquí de Paco Yasme Chavacón Agueyake Juanito Pechallocito Terry El Paco Guilherero Por eso te apoyamos en todo el mundo entero El Paco el Barca El Paco el Barca Faboroso Huelito Mundo Yasme De Salacón Del Paco el Garcón Yasme Yasme El Paco el Barca Yasme Yasme Bando loco Bando loco lleno de ruiris Ajá, ajá Todos los caipanes, todos los caipanes Y que salga la matraca Tra, 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 tra Puro travieso ese ¡Fan, coche! ¡Fan, coche! ¡Fan, coche! Dice ¡Fan, coche! ¡Fan, coche! ¡Fan, coche! Tra... Trabieso... Panes, gran y perros, jifes Rockeros Desde el barrio Grimo ¡Fan, coche! ¡Fan, coche! ¡Sale! ¡Pandocho no se tejo una manta porque no la pude hacer! ¡Te traje la manta! ¡Para que la desaconoce! ¡Drag! 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 ¡Travieso! ¡San Nicolás! ¡Vallocuda! ¡Para el Shaggy! ¡Esto no es el yogui falloso! ¡Dropagón! ¡Dropagón! ¡Para el Shaggy! ¡Para el Shaggy! ¡Todo Vichu Mines! ¡Todo Vichu Mines! ¡Para Yati! ¡Blango Vexpa! ¡El Nuzmi! ¡Bosque! ¡Vanpegás perezcual! ¡Y tu banda y seguidora! ¡Fan! ¡Hasta aquí! ¡Cabina Ernesto Méndez! ¡Para la matadora!